... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030. Este programa producido integralmente por el Foro para el Desarrollo de las Ciencias con un desafío muy importante que es poder lograr el posicionamiento de este espacio en un público importante a lo largo y a lo ancho del país, gracias a que se emite por todas las redes sociales en vivo. Y hoy tocando un tema muy interesante, muy importante, que es la crisis en el financiamiento del sistema de salud. Y esto cómo nos afecta a todos, ¿no? Porque aunque no lo veamos, nos está afectando día a día a todos a lo largo de lo ancho tengamos el sistema de cobertura que tengamos o si no tenemos ninguno. Bueno, pero para hablar de esto están los que saben y no soy yo precisamente. Por eso, Miguel, te estoy viendo y te saludo muy efectuosamente esta tarde. A vos y a los invitados. Buenas tardes a todos. Gracias especiales, Horacio Fernández, por tu trabajo durante toda la semana, desde la conclusión del último programa hasta hoy y luego a posteriori en cuanto termine el mismo. Muchísimas gracias a Oscar Kochler, Jorge Apecchino y Luis Servino, tres expertos, aparte de que nos comprende la General de la Ley en cuanto al afecto, pero especialmente mi admiración por la conveniencia entre lo que dicen y lo que hacen en sus respectivas labores profesionales. Oscar Kochler es abogado, Luis Servino y Jorge Apecchino, médicos. Los tres van a tratar de ayudarnos. Sabemos que no es fácil en un contexto global mundial de país y de sistema de salud harto difícil, así que tampoco podemos pedir resultados mágicos en una hora de programa. Esto es un intento, un aporte a la salud en general y entre los tres se elija uno, sabiendo que, como bien dice Horacio, son dos problemas de alguna manera diferentes. El tema del que tiene el financiador del sistema o los financiadores del sistema de salud, los prestadores, los pacientes, el equipo de salud. Pero necesitamos, en principio, una introducción que creo que a lo mejor Luis Servino puede darla. Bueno, ¿me escuchan bien, amigos? Perfecto. Bueno, gracias Miguel por la invitación. Vos te abusás porque sabés que todos los que estamos acá, tanto Jorge como Oscar, nos apasionan estos temas. Y bueno, cuando no hay partido de boca, nos ponemos a polemizar sobre esto. Porque realmente nos apasiona el sistema de salud y estamos viviendo un poco la crisis que tiene el sistema. Yo creo que gran parte de los problemas que estamos atravesando a nivel macro en el país, impactan obviamente sobre un sistema de salud que hoy en su mayor parte está dividido en dos grandes sectores, que es el sector público que atiende a la gente que no tiene ningún tipo de cobertura, y la seguridad social, que se transformó en los últimos años en el gran sector, ya que el sector de la medicina prepaga apenas alcanza a tener un millón, un millón y pico de beneficiarios. Todo el resto formamos parte del gran conjunto que es la seguridad social, incluida sobre los sociales nacionales, sobre los sociales provinciales, y todo ese gran esquema vinculado a la actividad laboral formal. Entonces, todo lo que tiene que ver con la actividad laboral formal en los últimos años, como consecuencia de la inflación, ha sufrido una pérdida notoria del poder adquisitivo de los trabajadores. Y como todos los que nos escuchan saben, la seguridad social justamente se nutre de los aportes y contribuciones de los trabajadores. Cuando hay una merma en ese poder adquisitivo, eso se traslada al sistema de obras sociales, y por lo tanto los recursos cada vez son más escasos para hacer frente a una demanda de la población creciente, una demanda cada vez más exigente, porque esa también es otra realidad. El paciente de hoy no es el paciente de las décadas del 70, del 80, donde uno podía darle un diagnóstico, darle un pronóstico, y en general el paciente se iba a su casa esperando y confiando los resultados del médico. Hoy, tal vez en parte un poco por los medios, un poco por los médicos, un poco por todo lo que significa internet, los pacientes buscan otras alternativas y creen de alguna manera que todo tiene cura, que todo tiene tratamiento y con otra complicación mucho más grave. No importa el costo, porque en general en todos estos sistemas hay un tercer pagador, el paciente no paga los tratamientos aquellos que llamamos catastróficos, y bueno, eso nos lleva a un cóctel prácticamente perfecto para meternos en el medio de esta tormenta que es la crisis sanitaria. Así que me parece que esto es un poquito la introducción y patear la pelota para empezar a dialogar sobre el tema. A ver si levanta la mano de Apichino, Oscar, el que tenga, quiera tomar la posta, por favor. Porque está muteado. Bueno, si no, lo tomo yo. Tomálo, Oscar. Tomálo, Oscar. Ahí apareció. No, está bien, es decir, estaba muteado, pero yo coincido, el diagnóstico lo tenemos todos, el problema es el tratamiento, ¿no? Es decir, la Argentina nació, digamos, en el milenio en la Argentina, empezó con la crisis sanitaria, ya la crisis venía de antes, pero la profundización de la crisis, es decir, es evidente del 2001 para acá, y es un tobogán en el cual todavía no le encontramos la punta, es decir, y estamos por saltar al arenero, es decir, ya prácticamente estamos transitando todo el tobogán. Son más de 20 años, el sistema viene en decadencia, desfinanciado desde hace bastante tiempo, no hay soluciones estructurales, es decir, nadie propuso desde el punto de vista político soluciones estructurales serias, es decir, hubo así algunos fogonazos en estos 21 años, del 2001 para acá, para tomar un periodo de la historia argentina, ¿no? Es decir, por el sistema de salud que nosotros conocimos cuando empezamos en el sistema, no es el mismo que es ahora. O sea, este está mucho más deteriorado, pero también está mucho más deteriorado en el conjunto del país, que es lo que decía Luis. O sea, el país se ha deteriorado también en esto, desde la crisis del 2001 hasta ahora, el sistema de salud acompañó esa crisis, y todavía creo yo, modestamente, es decir, que fue más profunda la crisis en el sector salud. Porque esto que dice Luis de la medicina privada, que tenía su esplendor en la década del 90, que empezó mucho antes, pero que su época de esplendor tal vez ha sido en los 90, es decir, viene también deteriorándose con una cantidad de afiliados directos que ronda el millón y medio de afiliados, que son los que van quedando, los que van sobreviviendo a la crisis. El resto, el sector público y el de la seguridad social, la van llevando como pueden. Es decir, el deterioro del poder adquisitivo del salario, sacando algunos periodos de la historia en estos 20 años, habría que mostrar algún gráfico, pero algunos poquitos años que el poder adquisitivo ganó con respecto a la inflación, en la mayor parte de esos 20 años, 21 años, el poder adquisitivo del salario perdió frente a la inflación. Entonces, en este momento viene perdiendo bastante, ya desde los últimos cuatro años. O sea, hay un periodo, casi un quinquenio, es decir, donde del 2018 para acá, es decir, el poder adquisitivo del salario baja, con lo cual el financiamiento de la seguridad social que a veces es peor, y desde el punto de vista del sector público, los presupuestos de las distintas jurisdicciones del país, en un país federal, como siempre nos enseña Oscar Cochlan, para que no nos olvidemos que estamos en un país federal, porque a veces desde Buenos Aires nos olvidamos. Este, los presupuestos jurisdiccionales, tanto nacionales como provinciales y municipales, es decir, en relación al conjunto de los presupuestos, es decir, viene perdiendo permanentemente todos los años. Con lo cual, lo que se puede brindar a la gente que no tiene cobertura del sector público es cada vez menos. Y como hay un franco deterioro también para importar tecnología, para una serie de cosas, en este momento ya se está observando, en el sector público de hospitales, tanto sea acá de la Ciudad de Buenos Aires, como en el interior del país, una carencia, yo creo que la palabra es carencia, una carencia de aparatología que no está a la altura de la que hoy todavía puede mantener el sector privado y el de la seguridad social. O sea, la formación del recurso humano que siempre estuvo en el hospital público, la Argentina siempre estuvo en la formación en el hospital público, la formación en salud, hoy día se ve tremendamente dañada, es decir, porque no existen los elementos tecnológicos que acompañan a la medicina de hoy. O sea, la medicina que yo empecé hace 40 años atrás no tiene absolutamente nada que ver con la de ahora, y la de ahora que está llena de tecnología, nos guste, no nos guste, puede ser motivo de la discusión en que ustedes quieran, hoy día un cirujano para hacer una cirugía endoscópica necesito un endoscopio, y si no está en el endoscopio no hay forma de aprenderlo, no hay forma de enseñarlo, no hay manera de que ese recurso humano se capacite, como se capacitó siempre en el sector público, y por eso hoy día las residencias quedan inclusive vacantes. O sea, la crisis abarca a todo el sector, y no es solo una crisis de financiamiento, es una crisis de todo tipo. Así que bueno, nada, le dejo la palabra a Oscar, que de esto también conoce muchísimo. Bueno, Miguel, yo quisiera agregar a lo que también decían Luis y Jorge, una situación que hoy se está dando desde el punto de vista de los recursos, y vincular eso con el servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy nosotros tenemos un aporte promedio, lo que hablaba Luis antes de los aportes y contribuciones, que está en el orden de los 4.655, pongámosle 4.700 pesos de ingreso promedio por aportes y contribuciones. El costo del PMO, es decir, el costo del servicio que hay que dar, está muy por encima de ese valor, está más de 1.000 pesos por encima de ese valor promedio. Cuando digo promedio, hay algunas obras sociales que tienen mayores recursos, otras menos de ese promedio. Lo que quiero decir es que, mirado el sistema en su conjunto, el ingreso no alcanza para cubrir el gasto. Pero además de eso, tenemos que considerar que si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, no nos vayamos muy lejos, otros países de Latinoamérica. La canasta que se cubre aquí en la Argentina es muy amplia, diría que es la más amplia de toda Latinoamérica. Y no estoy hablando exclusivamente de la seguridad social. Cuando hablaba de los recursos, sí, hablaba solamente de la seguridad social. Quiero decir que hoy nosotros tenemos casi, diría, un financiamiento completamente descolgado, no solo del costo, sino también de la canasta de las prestaciones. Y esto, en el esquema que hablaban recién Luis y Jorge, agrava la situación. Y no parece que pudiera haber alguna toma de conciencia de esa situación, sobre todo por parte de los legisladores, que son una pieza importante en todo esto, porque siguen incorporando prestaciones al PMO. Esta semana el Senado incorporó a la cobertura de las obras sociales la violencia de género, sin definir muy bien cuáles van a ser las prestaciones que hay que cubrir. Y entonces pareciera que más que leyes de cobertura, son las leyes de la felicidad. Y decir todo lo que hay que cubrir, de total, después alguien lo va a pagar. Alguien que no sea, por supuesto, ni los legisladores ni el afiliado. Quiero decir, no es solo una crisis vinculada a que los recursos se van reduciendo, sino también, del otro lado, pareciera que las prestaciones se van incrementando. Es una bomba de tiempo eso. Oscar, y respecto a esta ampliación de la canasta a través de los amparos. Bueno, de paso pasamos un aviso parroquial. Mañana en la biblioteca del Congreso hay una jornada donde van a participar algunos jueces de la seguridad social, que son justamente los jueces que tienen a su cargo en el fuero donde tramitan los amparos. Va a haber una jornada justamente para hablar de este tema de la judicialización. Yo diría que, con respecto a eso, me parece que no le podemos echar la culpa a los jueces. En realidad lo que están haciendo los jueces en algunos casos es hasta incluso suplir la falta de reglamentación por parte del Estado. Casos jubilados, por ejemplo, que están plagados de juicios de reclamos de gente que quiere seguir en su obra social y no pasar al PAMI. Sí, me parece que hay que trabajar con el Poder Judicial en otros aspectos vinculados a aquellas prácticas experimentales, las que son costosas, pero no por el hecho que sean costosas, porque si no pareciera que uno está reclamando a la justicia que no quiere pagar lo que es caro. Digamos, prácticas sin evidencia, cuestiones que tienen que ver no solo con la última droga o con lo que el laboratorio nos quiere imponer, sino buscar algún parámetro que permita que la salud pueda ser, como lo dice uno de los primeros artículos de la ley de obras sociales, que pueda ser con equidad y solidaridad. Eso hoy no se está viendo. Pero insisto, no le podemos echar la culpa de eso a los jueces. Pero sí el incremento de la judicialización demuestra que el saber popular indica que lo que no te da la obra social, te lo va a dar el juez, y ahí sí estamos en un problema. Bueno, a lo mejor ya tenemos más que una introducción, un panorama de la situación actual, y como bien señalaron los tres, estos problemas de financiamiento están impactando en el beneficiario, socio, paciente, lo que yo les pregunto es si no advierten, lo he conversado los otros días con Oscar, que en el último año, sin perjuicio de pasar la pandemia como un capítulo aparte y particular, un aceleramiento en el deterioro de la parte prestacional, y no lo estoy afirmando, estoy preguntando por qué es lo que escuchamos a diario tanto del equipo de salud como del que recibe la atención del equipo de salud. Una demanda contenida mucho más visible que antes de la pandemia, una retirada de los médicos de las cartillas, no sé, a lo mejor Jorge Iapichino, o Luis Servino, Oscar Vincenzo, un poco. Mira, la retirada de los médicos de las cartillas, inclusive los copagos, todas estas cosas que están, inclusive se tomaron un estado público a través de los medios, inclusive hasta el conflicto de los residentes, todo tiene que ver con todo. Es decir, hay una variable de ajuste que hacen los financiadores, generalmente los financiadores privados, más que nadie, es decir, que es la más sencilla de hacer, que tiene que ver con los honorarios profesionales y el salario de la gente. Los gastos que tienen los sanatorios, para que se entienda la gente que está escuchando y que no es el sector, hay algunos que se pueden manejar y otros no lo pueden manejar. Entonces, la única variable que pueden manejar y que les resulta cómoda hacerlo, es decir, es los honorarios profesionales. Al haber un honorario profesional tan bajo, es decir, es la primera vez en la historia, al menos en mi historia, en la que yo conozco, es decir, es que tenemos profesionales de la salud, médicos, entre otros, por debajo de la línea de pobreza, es decir, no alcanzan a ganar con su salario lo que hoy en día es una canasta básica. O sea, están por debajo de los 120.000 pesos. Eso no se vio nunca. Entonces, es decir, desde el punto de vista del salve ese quien pueda, muchos médicos, es decir, se van de las cartillas porque cobran poco y tarde. Es decir, entonces buscan mecanismos individuales, absolutamente individuales, no es algo registrado ni organizado por nadie, es decir, de sobrevivir en este sistema. Esto indica que hay una falta de conducción del sistema. Hay una falta de propuestas a futuro, es decir, no hay ninguna propuesta. Seria, de nadie. O sea, uno piensa que tal vez sea la política la que tiene que conducir esta situación, es decir, a través de las legislaciones y a través del Poder Ejecutivo, sin embargo no hay ninguna propuesta. Da la sensación de que nadie está a la altura de las circunstancias. Es decir, entonces cuando sucede eso, sucede el sálvese quien pueda, es decir, porque no hay ninguna conducción. Yo no pretendo que, como dicen todos, Alevidía, y habla todo el mundo de Churchill, qué sé yo, no pretendo que en la Argentina haya un Churchill ni ningún estadista. Es decir, lo que uno pide normalmente es un poco de coherencia, no hay coherencia. Sí, sí, estamos todos en sintonía, tenemos diagnósticos igualmente similares, pero lo que es llamativo a lo largo de todas las jornadas, por ejemplo, que hicieron este año, congresos y todo, donde lo que vemos es que aún los responsables de la conducción del sistema de salud tenemos la tendencia a poner el carro adelante de los caballos. Porque ustedes fíjense que en esta locura de la falta de recursos, en esta locura de la cobertura de las famosas nuevas tecnologías que generan un impacto presupuestario terrible, un congreso que no ayuda, como decía Oscar, legislando por enfermedad, lo que no vemos es que haya una discusión en serio del modelo de atención médica, que es un poco la base para empezar a transitar la solución del problema. No discutimos el modelo de atención médica. Si nos remontamos, a mí me gustan algunos aspectos de la historia que los tenemos olvidados, ¿no? Si nos remontamos al año 71, donde aparece el primer Frankenstein que hoy estamos sufriendo todos, que es el famoso nomenclador nacional, el nomenclador nacional ya está la semilla del problema que hoy estamos viviendo. Si ustedes lo recuerdan, probablemente Jorge, como médico y ya veterano, experimentado, para que no se ofenda, vamos a decirle, viejo señor. Nomenclador nacional. Ahí está parte del problema que se inicia en el cual si uno veía en ese nomenclador lo que se le pagaba el honorario médico comparado con cualquier otra actividad que también contemplaba el nomenclador, vinculaba con la prestación. El honorario médico era miserable y esa miserabilidad se fue perpetuando a lo largo del tiempo y se fue acentuando hasta llegar a lo que decía recién Jorge que tenemos médicos que ganan o están por debajo de la línea de pobreza. Ese fue un mensaje muy claro para la población médica donde, como se dice hoy graciosamente, si no estás conectado a 220, es decir, si no tenés un aparato, que ya me lo decía cuando era residente un jefe de cirugía, el doctor Berra, al cual le hago un homenaje porque era un gran cirujano del hospital de clínicas, nos decía, el médico se dio cuenta que si no cuenta con un espamentoscopio no puede sobrevivir. Es decir, si no tiene un aparato a través del cual pueda generar un aumento de sus ingresos simplemente por el hecho de la consulta, el médico está en el horno. A lo largo de los años eso se fue, digamos, amortiguando un poquito. En una época los médicos luchábamos por estar en la cartilla de una prepaga porque obteníamos un arancel mayor que lo que nos daba la seguridad social. Con el tiempo esa brecha se fue reduciendo y en la actualidad los médicos van emigrando de los financiadores. Por eso hoy, aunque tengas el prepago más costoso, tenés una espera de 30, 40 días para una consulta. Es decir, y eso forma parte, indudablemente, de tomar las riendas del asunto y empezar a plantear un cambio del modelo de atención médica porque somos uno de los pocos países que tenemos un modelo total y absolutamente perimido en cuanto a lo que es atención médica. No tenemos médicos de primer nivel de atención como tienen aún los países desarrollados y con PBI muchísimo más alto que el nuestro y estándares de vida e indicadores de salud muchísimo mejores que los de Argentina. Y si lo quisiéramos poner mañana por una ley, tampoco tenemos los recursos. Quiere decir que para pensar en una modificación del sistema de salud, tenemos que primero pensar el modelo de atención médica, tenemos que acordar que necesitamos, como el resto de los países desarrollados del mundo, un modelo de atención médica basado en un médico de primer nivel de atención, sumamente capacitado y con un excelente nivel de remuneración para empezar a poner en orden el sistema. Necesitamos además trabajar en todo lo que tiene que ver con las guías de práctica clínica, el desarrollo de una actividad médica normatizada. Ya desde hace más de 10 años, trabajos publicados nos comentan que hay entre un 20 y un 30% de todo el gasto que hacemos diariamente, los que hacemos medicina asistencial, que no generan ningún tipo de beneficio en la salud del paciente. Y sin embargo, seguimos hacia adelante, seguimos pidiendo estudios de alta complejidad, modelo de tomografía, resonancias y todo por no prestarle atención o no prestarle la debida atención al paciente. Por lo tanto, gran parte de ese problema se podría resolver, empezar a resolver, porque esto no es sencillo, obviamente, a partir de la discusión de un modelo, de formar los recursos que necesitamos para los próximos 10 años, no podemos formar la cantidad de médicos que necesitamos en uno o en dos años, necesitamos un marco mínimo de entre 5 y 10 años para formar esos recursos y empezar a ordenar, digamos, el sistema. Hoy, en la jornada que decía hace un rato, Oscar, mañana yo tengo que hablar sobre nuevas formas para financiar los medicamentos de alto precio. Y de vuelta, volvemos a poner el carro adelante de los caballos. Señores, esto lo voy a tener conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque uno analiza, por ejemplo, el trabajo espectacular que hizo la CONETEC en la Argentina con los mejores técnicos. Ayer me tomé el trabajo de hacerlo, mañana lo voy a presentar. Hicieron 25 evaluaciones de tecnología. 25 evaluaciones de tecnología que tienen que ver en el 90% de los casos de drogas correspondientes a laboratorios extranjeros de altísimo costo para cubrir las necesidades de un grupo bastante pequeño de la población. Y por el otro lado tenemos 5 millones de pobres. Por el otro lado tenemos desnutrición infantil. Por el otro lado tenemos que resolver situaciones elementales. Entonces, cuando a veces hablamos de que no, nosotros ya pasamos la transición epidemiológica, a mí me da la impresión que hay una parte de la Argentina que no pasó ninguna transición epidemiológica, que está sumergida en la pobreza y con medidas probablemente muy sencillas y altísimamente costo efectivas que van desde la provisión de agua potable, tener y contar con un programa de lucha contra la desnutrición infantil y la mortalidad materna, tendríamos en pocos años un cambio radical en los resultados de salud. Sin embargo, no escuchamos que eso se discuta en los foros. Y aún las agencias de evaluación de tecnologías y aún la Comisión Nacional, que repito, hizo un gran trabajo, se olvidaron probablemente de que muchas agencias lo que hacen es lo que se llaman los americanos el Horizont Scan, que significa salir como agencias a buscar cuáles son las tecnologías que tienen que evaluar. Por ejemplo, tecnologías de combatir la desnutrición infantil, combatir, digamos, o mejorar la accesibilidad de estos bolsones de población que no tienen acceso a la más mínima cobertura. Luis, perdón, en dos minutos volvemos, Luis, y seguís vos con la palabra. ¿Cómo no? Disculpas. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Pusimos en marcha más de 5.000 obras en todo el país. Conoce más en argentina.gob.ar barra mapa inversiones. Primero la gente. Argentina Presidencia. Chevaliar te lleva de viaje por Argentina. Adquirí tus pasajes de manera anticipada y conseguí los mejores beneficios. ¿Querés más? Si lo hacés desde el app, tenés un 10% off. Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevaliar.com Viví Argentina con Chevaliar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bueno y después de la pausa continuamos con Políticas Públicas 2030 en este muy lindo debate tan rico que estábamos escuchando y viendo obviamente porque está por todas las redes sociales. Oscar, Miguel, estás ahí en el TVO, así que continúa por favor. Gracias Horacio. Luis, si estás conectado, redondeá este correcto diagnóstico y amplio que nos estás brindando. Sí, para redondearlo yo lo que ambicionaría como persona comprometida con la situación sanitaria no solamente de la seguridad social sino con la situación sanitaria general es que debemos ponernos a trabajar en serio en el cambio del modelo de atención médica. No es un trabajo solamente de los médicos, necesitamos el trabajo multidisciplinario necesitamos contar con la definición política sobre todo de todos los actores que tengan que ver tanto desde la política ejecutiva del Ministerio de Salud el Congreso de Salud, el Congreso de la Nación y todos los poderes del Estado en definitiva para salir de esta situación de fibrilación que tiene el país donde cada uno va por su lado y trata de resolver los problemas de su nicho y no el problema de la población general. Luis, en base a lo que vos decís, ahora hacemos una ronda de 5 minutos cada uno, 7 minutos cada uno a ver si podemos lograr esto tan importante que vos señalás que en definitiva se resume en la palabra consenso posiblemente una sola palabra pero muy difícil de lograr a ver si existe alguna maquinaria o herramienta para llegar a ese conjunto de ideas y lograr una política federal sanitaria en base a las pautas que vos planteás. Oscar o Jorge, que quieras tomar la palabra. Nada, no, nada, yo desde el punto de vista mío coincido plenamente con lo que dice Luis plenamente. A veces uno, después de tantos años, viste, se convierte un poco escéptico en algunas cosas pero sin embargo este grupo, es decir, inclusive el foro de la ciencia que vos presidís Miguel sos el testigo privilegiado del esfuerzo de grupos de gente que de manera totalmente desinteresada es decir, nos hemos reunido para elaborar proyectos, lineamientos, llevarlos a todos los ámbitos y nos hemos encontrado en general con las desidias típicas de una sociedad que parece que está mirando para otro lado los líderes políticos no llegan a percibir la magnitud del problema y si alguno la llega a percibir, es decir, evidentemente o se hace el distraído o es inútil para resolver la situación la sociedad en general, los únicos que alertamos sobre la crisis del sector somos los que estamos dentro del sector la gente que está afuera, es decir, lo ve cuando saca un turno que le parece que es largo para su atención y ahí se empiezan a preguntar y se empiezan a preguntar cuando le sube la cuota a la medicina prepaga o cuando tiene algún inconveniente pero después no toman conciencia de que este sistema de salud está crujiendo por todos lados lo que dice Luis, que es de manual, que es de los técnicos de la gente que sabe como él es decir, cómo se empieza a arreglar a pesar de que digan cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento que tiene este paciente que es el sistema de salud todo el mundo lo escucha y le da la razón es decir, pero no hay ninguna acción concreta de ninguna parte y de ningún lugar o sea, tal vez la clase política no toma conciencia porque la sociedad todavía no lo ha terminado de tomar y la clase política es funcional a las necesidades de la sociedad entonces es muy probable que cuando ven que un sector habla de una crisis piensa que el sector está buscando algún privilegio porque en la Argentina parece ser que cuando alguien dice algo lo dice para sacar alguna ventaja pero acá lo que estamos nosotros diciendo ya a esta altura es decir, uno ya está pegando la vuelta es la preocupación que viene para las generaciones futuras no solamente para nosotros y un sistema como el que Luis está proponiendo y Oscar sabe y enseña esto es decir, en los cursos que hace no se hace de este año para el otro es decir, lleva más de una década implementar un sistema entonces, como lleva mucho tiempo y el tiempo corre y a medida que pasa el tiempo es decir, esa década no se empieza a consumir nunca estamos en un problema grave y acá parece que las cosas reacciona la clase política cuando tienen el agua a la altura de la nariz entonces es decir yo creo que de los grupos de los cuales nosotros formamos parte y que estamos tratando y preocupados por lo que pasa en el sector entre los cuales incluyo a vos y a este programa Miguel hay que buscar la estrategia más que de qué sistema porque eso ya se sabe cómo se hace lo sabe Luis, lo saben técnicos como él es decir, que tienen experiencia que tienen años en esto es como se toma se hace que los que son decisores sobre el sector salud toman conciencia y ponen manos a la obra esa es la clave del problema me parece a mí en este momento Oscar yo vuelvo sobre una cuestión que tocamos antes que tiene que ver con lo que en la Argentina no se valora o mejor dicho no se tiene en cuenta quiero decir nosotros vivimos en un tenemos y me incluyo ¿no? una población que yo calificaría de infantil en el sentido de creer que las soluciones son mágicas o que va a venir alguna iluminado y nos va a transmitir algo nos va a revelar algo que nosotros no sabemos o no vimos la realidad es que esto no es así tenemos que participar todos tenemos que tomar conciencia como decía Jorge no esperemos que venga un Churchill que nos diga sangre sudor y lágrimas pero sí tomar conciencia del estado de la situación y que todos tenemos que poner algo de nuestra parte para solucionarlo cuando hablamos de la solidaridad en general la gente la mide en función de lo que va a poner otro no de lo que va a poner uno y no tenemos un espacio si ustedes quieren político para poder discutir eso y pensar a futuro cuando digo pensar a futuro y digo que este es un pueblo demasiado infantil lo digo en sentido de no solo no buscar soluciones sino no estar dispuesto a ser parte de la generación que no va a disfrutar de esas soluciones acá en la ciudad de Buenos Aires no se hace más subtes no se hacen otras estaciones porque el que empieza la obra no corta la cinta y entonces nosotros vivimos en una sociedad donde los resultados tienen que ser inmediatos y en esto la experiencia indica que no se ve cuando hablamos de evidencia hablamos de evidencia médica quiero decir podemos estar hablando de no menos de 10 años y entonces cuando hablamos como decía Luis de un modelo de atención y yo le agregaría un modelo de gestión y otro más de financiamiento estamos hablando de un pacto que lleva muchos años de implementación y que los resultados no lo vamos a ver nosotros pero ¿quién es el que está dispuesto a dar ese puntapié inicial para hacerlo? pareciera que hoy por lo menos la clase política no tiene ese pensamiento no está no tiene la generosidad de pensar en un cambio cuyos resultados puedan ver otros y entonces estamos en el día a día empujando la pelota pero no sabemos dónde está el arco ¿no? Antes de que siga Luis me imagino que tiene igual que todos algo más para agregar yo hablaba de problemas globales así como de país porque hoy cuando fue preguntado el jefe de gobierno de la ciudad sobre el tema salarial médico dijo que no teníamos que por ejemplo olvidarnos del tema inflacionario yo le pregunto a ustedes estamos ante una situación de acuerdo a lo que ustedes plantean y que coincido absolutamente pero ahí aparecería también que para llegar a ese consenso debemos ir a políticas un poco más macro y también el tema de los intereses que me gustaría a ver si entre los tres podemos pueden abordar o sea estamos ante una coyuntura socioeconómica socioeconómica muy compleja más un juego de intereses que parece no darse cuenta de que tienen que ceder un poquito cada uno sí mira a veces la tapa de los diarios ponen un tema en el tapete ¿no? yo tengo 42 o 43 años de médico hice dos residencias y viví montones de paros de residentes y Jorge que está en la actividad gremial médica también hubo muchísimos paros médicos a lo largo de la historia creo que por ahí lo inédito es que estos paros que se están produciendo ahora en estos días de los residentes y la la baja de los médicos de los sistemas tiene que ver con un tema un poco más profundo ¿no es cierto? que por eso yo me remonté al 70 y a la génesis de lo que el sistema de salud en ese momento interpretaba como lo importante en el sistema médico cuando en realidad todos sabemos que el núcleo primero el bien que hay que tutelar en el sistema de salud es el bienestar del paciente y el bienestar de la población motivo por el cual en las cuatro paredes del consultorio médico donde está el médico y el paciente el primer privilegiado desde el punto de vista prestacional debe ser el médico cosa que no ocurrió en Argentina y si no revertimos esa situación vamos a seguir como el perro buscándonos la cola ¿está? o sea ahora probablemente la sangre llegó al río entonces estos paros que vivimos ahora son mucho más complejos por el entorno que los que vivimos en otra época que se arreglaban mejorando una paritaria y todo volvía a la normalidad pero no nos olvidemos que en la Argentina vivimos dos hiperinflaciones y hubo situaciones también económicamente complejas a esta situación inflacionaria que hay ahora se agrega como vos muy bien dijiste al principio crisis y deterioros sociales muy importantes y un nivel de pobreza muy importante que hay en la Argentina entonces eso es lo que la hace diferente a las crisis anteriores por lo tanto también necesitamos tomar medidas que sean superadoras pero bueno ya lo dijo Oscar no hacemos subte porque nadie quiere hacer una obra que la vaya a disfrutar el que va a venir dentro de 10 años entonces acá tenemos que dejar las miserias de lado tenemos que pensar en un modelo de salud donde probablemente lo vayan a disfrutar muchos más nuestros hijos que nosotros y tratar de seducir y convencer a la clase política que hay que trabajar en serio y dejar las miserias de lado digamos eso es el ABC de la política y lamentablemente atraviesa transversalmente a toda la clase política argentina entonces creo que esa búsqueda de consensos y de seducir a la clase política para que se interese por el tema sanitario es el gran desafío sobre todo todo en un contexto federal donde yo muchas veces dije bueno probablemente los que nos puedan llevar a dar la sorpresa es alguna provincia que diga bueno yo me voy a poner a la cabeza de una transformación en un momento histórico por ahí lo quiso hacer Neuquén con un excelente modelo de médico de primer nivel de atención después se diluyó ese emprendimiento pero no nos olvidemos que nosotros no podemos desde una oficina acá en en barrio norte en la capital querer dictar los destinos sanitarios del resto del país ¿sí? entonces necesitamos ni tampoco reuniéndonos una vez por mes en un cofesa donde cada uno escucha terminó la reunión y se va para la provincia a arreglar los problemas de la provincia yo creo que necesitamos generar herramientas que puedan ser utilizadas por cada una de nuestras provincias que sean aplicables en el entorno y que resuelvan ¿no es cierto? las necesidades locales que tiene cada región de nuestro país así que creo que hay que empezar de alguna vez y yo no tengo dudas que vamos a vamos a necesitar además de los consensos que esos consensos se traduzcan en un marco jurídico digamos acorde porque si no nunca vamos a empezar a transitar esto nosotros con Oscar redactamos en su momento un modelo de ley complementaria de salud donde una de las propuestas es empezar a transitar el cambio de modelo de atención médica donde hablamos justamente de lo que es las tecnologías de alto precio y quién debería financiarlas para que haya igualdad y equidad en el resto del país pero bueno la verdad que hablamos en un par de oportunidades con diputados en el Congreso de la Nación todo el mundo la lee nos dicen que barro nos hacen un poquito de palmoterapia está todo bien pero seguimos escuchando legislaciones por enfermedad por patología o por situaciones entonces daría la impresión que si uno no se va a encadenar al Congreso estas leyes de fondo nunca van a salir entonces vamos a necesitar indudablemente el trabajo de equipos y que a través de esos trabajos podamos de alguna manera condicionar al legislativo para que nos dé el marco que necesitamos y de esa manera la justicia también empiece a fallar en base al marco que haya Oscar yo a lo que muy bien dice Luis y que comparto agregaría algunas cuestiones ya más vinculadas si ustedes quieren a lo que hablábamos antes de lo que respecta al poder legislativo y al poder judicial quiero decir más allá de las atribuciones que tenga el ejecutivo en materia de salud que como dijimos antes en un país federal está claro que el federalismo en materia de salud es un fundamento de la inequidad porque no es lo mismo lo que tiene la salud que puede pública que puede tener una provincia rica que la que puede tener una provincia pobre lo que vemos también es que paradójicamente los legisladores que intervienen en las leyes que se dictan para incorporarse al PMO en sus provincias no la aplican salvo que adhieren es una cosa medio loca que vivimos y desde el punto de vista del poder judicial está claro que resuelven el caso que se les pone delante y esto hace pensar que un afiliado puede llevarse la totalidad de los recursos que tiene una obra social para atender a todos sus afiliados es decir y digamos que la reforma del código civil del 2015 prevé la valoración de los derechos colectivos o mejor hecho pena el ejercicio abusivo del derecho individual cuando afecte el derecho colectivo sin embargo esto es algo que nosotros no estamos viendo o por lo menos que el poder judicial hoy no está viendo quiero decir tanto los tres poderes hoy tienen herramientas tienen elementos para poder generar o por lo menos empezar a generar un cambio pero lamentablemente eso por ahora no se ve Jorge y Apichino no nada si simplemente agregar que a este diagnóstico que están haciendo y que comparto la es muy difícil que la política tome seriamente al menos lo que uno conoce de la Argentina es decir porque acá lo que se necesita no es solo tomar decisiones puntuales y cambiar el modelo de gestión el modelo de financiamiento el modelo de atención empezando con el modelo de atención que dice que dice Luis ¿no es cierto? acá hay que hacer un cambio cultural es decir este ese cambio cultural la población somos todos y este y todos queremos que nos den todo entonces el poder legislativo dice che cubramos esto que yo conozco una una chica que tiene esta patología en el mejor de los casos en otros casos hay otros intereses este y votemos esta ley para que se cubra que se cubra ¿a quién? es decir ¿a quién lo obligan a cubrir? obligan a cubrir al privado y a la seguridad social porque al estado como es un país federal y qué sé yo es decir es lo que dice Oscar lo expresa muy bien a nivel nacional todo es fantástico hay que cubrir todo pero cuando van a la provincia el estado provincial no cubre y también la prensa porque la prensa también forma parte de cierto poder ese poder mediático el poder de los medios es decir que también quieren que le den todo los periodistas los productores los que manejan la cámara todos somos la población y todos queremos que nos den todo acá no existe conciencia de las limitaciones que pueda tener un presupuesto o que pueda tener una obra social o una empresa de medicina no la tienen los jueces pero no la tiene nadie absolutamente nadie cuando el caso te toca a vos es decir vos querés que te cobran el 100% de todo aunque se lleven la plata de todo el planeta no la plata de toda la sociedad entonces es decir hay un tema cultural en la Argentina que tampoco se discute que tampoco se aborda que es muy difícil de abordar es decir y que lleva muchísimos años para cambiar una mentalidad que pretende que le den absolutamente todo cuando uno no tiene los recursos para tener todo esto es así de simple y hay sociedades que lo han logrado a través de su historia porque lo han tenido culturalmente y entonces sabe la gente acá hay un abuso por ejemplo de las emergencias acá se pide la emergencia la ambulancia con médico paramédico enfermero chofer equipo y qué sé yo es decir te ponen un refrío entonces no hay una cultura es decir la gente va a las guardias de los hospitales de los lugares para una dolencia que tiene de hace una semana entonces el sistema es perverso porque a veces no tiene el turno y la gente entra por otro lado pero existe también un tema cultural que también necesita del Estado en el sentido de que el Estado tiene que decir señor usted no puede ir a atenderse un refrío quiere ir a atenderse un refrío lo tiene que pagar como hacen en algunos lugares del mundo entonces es decir se evitaría el abuso y el despilfarro enorme de recursos pero esa batalla cultural no se dio en la Argentina yo no creo poder verla en el futuro cercano tampoco Jorge y Apichino yo estoy de acuerdo con vos en que el tema es un una análisis del modelo cultural pero a lo mejor podemos empezar para después llegar a eso tratando de elevar a los decisores los cambios de modelo de atención que plantea Luis o las limitaciones a las decisiones o asesoramiento a los jueces de aquello que hay que cubrir es decir me parece que hay que fijar objetivos de una Moncloa de la salud para ser aspiracionales pero también seguir trabajando en los pasos progresivos día a día o sea me parece a mí que caer en la dieselpidia como dice el profesor Mainetti con el desánimo y sé que no es el caso de ninguno de ustedes nos puede nos puede llevar al final yo lo que no comprometo la palabra de ustedes pero la pregunta que yo me hago y creo conocer la respuesta es que los dirigentes sean legisladores jueces o o quien sea que tenga acceso a la salud tampoco se preocupa demasiado porque el día que cree que le va a pasar algo él va a tener su cobertura junto con su familia así es a mí me parece que eso es lo que hay que tener muy en claro y luego trabajar progresivamente para llegar a ese tema cultural pero vamos dando los pasos de este modelo de atención de gestión y de financiamiento que plantean entre Oscar y Luis y que Jorge vos conocés y adherís perfectamente y tratemos de comunicarlo en forma enfática cuando se hace el congreso por ejemplo la reunión de mañana los resultados también comentado con Oscar los otros días los resultados de lo que se afirma en esas reuniones supuestamente docentes o académicas porque eso debe comprometer al legislador y al juez y sino que en un término vulgar que queden que queden colocados en la posición de decir estoy o no a favor de mejorar este sistema de salud a mí me parece que hay como un anonimato un anonimato de de intereses ocultos pero quisiera un minutito cada uno de ustedes porque ya tenemos que cerrar Sí coincido con lo que decís Miguel creo que es un trabajo arduo que tenemos que hacer y hay que hacerlo en varios sentidos ¿no es cierto? trabajar con sobre todo con el poder legislativo es lo que yo soy un convencido de que tenemos que estar dentro del marco de la legalidad y tenemos que estar dentro de de un marco encuadrado por por una legislación que avale los pasos que vayamos a dar y creo que bueno hay que seducir a a los legislativos tanto nacionales como provinciales para que trabajen en ese sentido y no en la en la inmediatez de de defender a un grupo como digo yo simbólicamente porque se ató en las puertas del congreso entonces van y sacan una ley sin importarle de donde va a surgir el financiamiento ese es el trabajo que tenemos por delante posiblemente ya tengamos que cortar y no quiero despedir sin buscar tu palabra y Jorge muchas gracias por la participación por brindarnos la posibilidad de participar y esperemos poder aportar para ver si realmente podemos llegar a algo alguna solución de consenso aun cuando no sea la que nos satisface individualmente Jorge vamos a seguir empujando el carro Miguel pero bueno me consta me consta y en un cuando ustedes se pongan de acuerdo este este es su programa y nos volvemos a reunir junto con el maestro Neira que hoy está de viaje muchas gracias gracias un abrazo a todos chau 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 desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios chau